¿Qué más quieres de mí? Si te grito con mi amor ¿Qué más quieres de mí? Mi vida te lo entregué A cambio yo de ti Ni un poquito de tu amor A cambio yo de ti Tu desprecio y nada más ¿Qué más quieres de mí? Si mi vida entera te lo diré Ingrata En verdad yo te amé Con el alma y corazón En verdad yo te amé Con locura y compasión Pero me pagaste Traición con tu traición Pero me pagaste Dolor y mucho dolor Un sentimiento chorita ¿Qué más quieres de mí? Si te grito con mi amor ¿Qué más quieres de mí? Mi vida te lo entregué A cambio yo de ti Ni un poquito de tu amor A cambio yo de ti Tu desprecio y nada más ¡Bailadito! ¡Bailadito! ¡Dando vueltitas! ¡Bailadito! 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 En verdad yo te amé Con el alma y corazón En verdad yo te amé Con locura y compasión Pero me pagaste Traición con tu traición Pero me pagaste Dolor y mucho dolor ¡Vámonos! ¡Bailando, bailando! Ceja Récord Producciones